La entrevista del día es presentada por Coconut Point Honda. Y tal y como lo prometimos, Mayela Rosales está en Imocali y ahora sí va a compartir con nosotros detalles de esta actividad del fin de semana para el regreso a clases. Veamos. Y como les decía anteriormente, me encuentro desde Imocali High School, donde este fin de semana específicamente, este próximo sábado, habrá un evento muy especial. El evento de regreso a clases gracias a Lippman Produce. Y aquí está su protagonista, que es Jamie Weisinger. Y quiero preguntarte, Jamie, ¿cómo va a ser el evento? Y me gustaría que te dices una invitación a todos los audiencias de Univision y de latinos. Gracias. Estamos muy contentos por la realización de este evento para este año. Llevamos ya seis ediciones y cada año buscamos hacer algo mejor y más grande que el año anterior y todo esto por la comunidad. Queremos ayudar a los niños. Originalmente buscamos darle a los niños solo una mochila, pero sabíamos que ellos también necesitaban útiles escolares. Y desde entonces queremos hacer que nuestra ayuda llegue a todos y de mejor manera. Ahora vamos a regalar unas 74 bicicletas, uniformes para la escuela y también vamos a tener unas 40 organizaciones sin fines de lucro acá. No me alcanzan las palabras para decir cuánto la comunidad está involucrada en esto. Quiero invitar a todos, no solo de Imocali, sino también de Naples, Golden Gate, La Bell, Lehigh. Están todos bienvenidos. Solo tienen que venir con sus niños. Tengo un niño que necesita backpacks y suplices de la escuela y quiere tener divertido el sábado, trajarlos. Jamie, ¿cuántos backpacks se estarán entregando? Vamos a entregar 1,500 backpacks este año. Vamos a entregar 1,500 mochilas. Es el número más grande que entregaremos y todo gracias a los patrocinadores, a la comunidad y también por el éxito del evento 5K que tuvimos en el mes de abril. Cuéntame un poquito, tell me a little bit about the organizations. You said non-profit organizations are going to be participating this Saturday. ¿Me puedes mencionar algunas? Can you mention one? Claro que sí. Los niños no solo necesitan ayuda con el aporte de las mochilas, de zapatos, de cortes de cabello, de útiles escolares. Lo que también queremos es que las organizaciones del área se involucren con esto para que provean información sobre los servicios que ellos ofrecen en Imocali y en el condado Collier. Así que vamos a tener muchas organizaciones acá. Una de ellas será FSU y un grupo de médicos que estará realizando pruebas de salud. Vamos a tener también empresas de tecnología con información sobre sus programas. Tendremos al banco de comida Harry Chapin proveyendo comida para los presentes. La unidad móvil de Goodwill estará aquí para ayudar a las personas a encontrar un trabajo. Así que no será un evento solo para niños, sino para toda la familia. Y nosotros les extendemos la invitación. Allí tienen toda la información en pantalla para este sábado, donde queremos que toda la familia, si usted tiene niños familiares que están regresando a clase, pues aquí desde Imocali High School este próximo sábado es la invitación gracias a un líder como Jamie de Lipman Brothers que puede hacer posible estas iniciativas. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí no solamente para darles nuestro amor, también unos backpacks y para compartir con ustedes. Así que regreso a los estudios. Gracias Jamie. Gracias Mayela y gracias Jamie por toda la información. Ya lo saben, hemos colocado a partir de las 9, oficialmente a las 10, pero le recomendamos que desde las 9 esté presente en la región para que pueda contar con su mochila gratis en el regreso a clase. Gracias. Gracias.